¡Suscríbete al canal! Su propuesta incluye crear figuras legales como los comités ciudadanos de seguridad, algo que muchos candidatos han dicho y que sencillamente es que la gente sea la policía y además sin sueldo, cuando son los gobiernos quienes deben garantizar la seguridad de la gente, porque además el tema de Cancún ya no solo es la delincuencia común, sino el crimen organizado que se ha encargado de sembrar miedo en los ciudadanos. La gente quiere saber cómo combatirán a la delincuencia organizada. Finalmente, la candidata habló de la importancia de salir a votar el 1 de julio.